Muy buenas tardes, seguimos aquí con The Last of Us Parte 2, Remaster No sé por qué Twitch no me lo reconoce como Yo tengo que poner, cada vez que empiece un directo Tengo que ir a editar y decirle Es The Last of Us Parte 2, Remaster Porque si no, no me lo coge Me lo mete en juegos random Ahora ya está Muchas gracias por ayudarme a salir, de verdad ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autovía? Imposible, demasiadas patrullas me pillarían enseguida Me apañaré, el acuario está al oeste Basta conseguir el sol Voy contigo Lo he hecho antes ¿Tortaste esos escarres por ahí? No Por favor, Manny Tú misma Anda, que le ha costado poco decirle que no, ¿eh? Que te ayudo No, no lo hagas, vale Con la boca pequeña Por aquí Por esto Sí Por todo lo demás Eres un amigo Eh Venga, Abby ¿Sabes que soy de nadie más? Tropic Nie da Despejado. Vamos. Vale, desea más suerte. Cuando lo encuentres, no lo des muy fuerte. Lo intentaré. En serio, ten mucho cuidado. Adiós. Vale, hacia la puesta de sol. No puedo. Ah, me falta de ahí. Y no quiero montar. El silenciador. A ver. Tiros, tiros. ¿Qué pasa? Tiros, tiros. ¿Qué es esa peste? Eh, por ahí puedo entrar. A ver si hay algo. Tenía ganas de leer algo así. Vale, ha quedado desbloqueado. Ya, pues no. Ahí te podrás. Es caro. Ah, por ahí arriba. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Hay algún contenedor? Vamos a ver. Porque intuyo que es por ahí. Por encima del árbol, del camión. No. Ni de coña. Pues no. Ah, hasta ahí no llego ni de coña, ¿no? Pero ni de coña. Ni de coña. Vale. Pues por donde coño voy. Ah, vale. Por aquí. Otra moneda. Bueno. Se huele. Ataque. Emboscada. Bichos. Scards. Algo. Veamos. Ores. Ores. No. No, 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 no. Ya. No, no. 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 Empezamos bien. Estaba clarinete, que eso era una emboscada. Mira que... Vale. Vale. Vale, que hay aquí. ¡Varegazo! Vale. Vale. Sí, de cabeza al abismo. Los tenemos a las puertas. ¿Puedo reforzar esto? O da más. Aquí nada más. Aquí nada. Aquí nada más. No. 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 Eso es un chasqueador ¿Ya? Sí, ya está A ver A ver A ver No hay nada No hay nada Tengo que ir para allí Pero por aquí no es Tengo que ir por allí Y esto Ah, no, es el baño de antes Reabasteciendo todo No Vale, por aquí Repetimos Emboscada No, porque no hay camino No hay Pero normalmente cuando hay una de estas suelen ser emboscadas Emboscadas O evento narrativo La caja fuerte Me cago en la más serena Que no tengo la combinación Ni puta idea Ya puedo buscarla ¿Se romperá? Sí Esto parece idiota Pero Venga, a ver si están los precios Pero no Aquí tampoco Nada, la siguiente tienda A ver No hay nada 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 Por aquí nada Cago en Dios Qué susto me ha pegado Me ha parecido era un bicho Se lo juro que me ha parecido era un bicho Espérate que no voy a abrir aún eso Estoy casi muy seguro que está la combinación en ese sitio Pero de momento no la quiero abrir Joder No es que ni también No es que ni siquiera Muy bien Dos menos ¿Serán más? Ah, vale, qué susto Pensaba que había más ¿Puedo construir más? Sí No Nada, nada Nada, tengo que saltar al otro lado Ué y Ahí está 68 96 89 68 96 89 Bueno, me tiró ¡Gilipollas! 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 ¡Oh! Ha valido mucho la pena Vale, hemos dicho que me da un acuerdo 68, 96, 89 De puta madre A ver Tengo 40 Y ahora viene de puta madre porque automáticamente tengo estrella De hecho con 50, vale Ahora sí que nos podemos ir de aquí Porque está en la visto también, ¿no? Sí, esta es por la que he venido antes para... Y por aquí no me he dejado nada... Pues vámonos La puerta de los mártires Ya no hay tregua Seguís volviendo aquí No habíamos limpiado este sitio ¿Qué? ¡Gracias! Cualquier No hay No hay Gracias. ¡Sí! Gracias. 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 A tomar, por culo. Gracias. ¿Qué? No los veo, macho. Ahí están, ahí. No. Coño, pero súbete, eso es normal. No, 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 no. Tengo un francotirador por ahí, que no lo veo. Vale, sí la veo. Jodo, macho, si es que es asomarte y te revienta. No, 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 no. Estoy muertísimo, estoy muertísimo. Muevete, eso es normal. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Ya está! Es que no estoy seguro, ¿eh? Si queda... ¡Gracias! 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 Hay algún fracotirador Mira, aquí está Gracias. 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 Tres. MMMMM MMMMMMM MMMMMMM MMMMMMMMM Demasiado cerca. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Demasiado cerca. ¡Pinche cabrón! Demasiado cerca. Demasiado cerca. Yo voy a arrisar todo antes de subir. Y la planta de abajo también. No tiene pinta que de nada más. Yo voy a arrasar todo antes de subir. 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 Los ancianos aprobarán un campamento cerca de la puerta de la mártida. Joder, debo seguir agachada. Pero no servirá. Entonces, ¿ayudamos a buscar a las prófugas? Emily va a llevar a un grupo al bosque cuando anochezca. Las encontrará. Vale. Que la profeta haga justicia con esas apóstatas. Que sirvan de ejemplo para otros. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hola, peña. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Adiós. 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 ¡Una lobo! ¡Aquí dentro! ¡Pero bueno! ¡Y esto que te aguanta! ¡Pero bueno! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No hay nada más O no lo encuentro ¡Hora de salir! ¡Que hostia más guapa! ¿Te imaginas que tengo que matarme todos ahora? Después ¿Diga? ¿Soy yo? Estoy en casa, sí ¿Cuánto vas a tardar? Sí, lo tengo justo, lo tengo guardado Vale, hasta luego A ver que me han llamado justo Para un paquete que viene en un minuto Tiene que dejar A ver por dónde es ahora Vale, por aquí Por aquí Por aquí ¡Suscríbete! Muchísimas gracias A unvede ¡Vai, salvos! ¿Ecuánta extraordinaria Realidades Eleg бер得en Qu Insertar Perdón Gracias. 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 Ya. Tengo que llegar a la calle. Joder, estoy hecho mierda otra vez de armamento, por lo bien que iba. Coño, si hay más gente ahí. Adiós, oreja. A tomar por culo. ¡Owen! ¡Owen! Oye. Hola. ¿Todo va bien? Sí. ¿Es mal momento? No, no. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Tenemos órdenes? ¿Algo así? ¿Algo así? A ver qué te parece. ¿Y si dejamos la charla de Isaac para luego? Owen. ¿Cuándo viniste por última vez? Echa un vistazo. Maravíllate. ¿Has aprendido tiro con arco o algo así? ¿Algo así? Algo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso lo explica todo. Ah, sí. Mel y yo tenemos una especie de competición. No creo que a ti te gustase. Es muy complicada. Veo por dónde vas. Y te funciona. ¿Qué hago ahora? Vale. ¿Ves las dianas? Sí. Da las que puedas hasta que acabe el tiempo. Si venzo, pon mi nombre ahí arriba. Sí, claro. Uno. Estoy orgulloso de ti. Van dos. Se quedan más. Dos. Tranquilo. Anda, mira que bien. Mejor. Cinco. A medio camino. A mí. ¿Dónde está el demás? No voy a hablar de más. Te faltan dos para vender. ¿Y dónde está la otra? 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Ah! ¡Ha faltado poco! ¡Ah! ¡Por los pelos! Aunque... Apúntame ahí. La próxima será mejor. Luego lo haré. Es que... ¿Te pone nervioso que Mel sepa que he estado aquí? ¿Qué? ¡No! Le da igual. Pues entonces, apúntame. Dios. Tranquila. Vale. Quiero que veas una cosa más. Ven arriba. ¿Es el cadáver del capitán del barco? Porque... Lo vi la última vez. ¿No le has puesto un gorro de Papá Noel, no? No. La verdad es que molaría. Esto mola más. Vamos. Tú primero. ¿Qué es todo esto? Qué alegre. Aún no lo has visto, Toto. Siéntate. Malán. Fíjate en las vistas. Prueba esto. Bueno. Buenas vistas. Ya. Lo que digas. Qué borde. ¿Quieres que mienta? Sí. Por supuesto. A ella le encantan las cosas de Navidad y... Es nuestro aniversario. Así que... Yo creo que es adorable. Y yo creo que estás de coña. No, ojalá... Alguien me hiciera un calcetín por amor. No te lo mereces. ¿Un calcetín? O alguien que me quiera. ¿Por qué estás de tan buen humor? ¿Yo? No entrenes esta noche. A ver, cuando salga la luna. Encontré al hermano de Joel. En un asentamiento en Wyoming. ¿Cómo lo sabes? Capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él. ¿No lo había dejado hace diez años? Sí. ¿Y... No ha pasado mucho tiempo? Es una pista. Y tengo que saber qué es. Vale. Pero sabes que aunque esté allí... ...aunque lo encuentres... ...tal vez no sepa dónde está Joel, ¿no? Los otros lo saben. Y están de acuerdo. Mel incluida. Vayamos la semana que viene. Isaac nunca dejará que salga tanta gente. Ya lo ha hecho. Mentira. No hay nadie por la justicia más que Isaac. Sabe lo que ha hecho Joel. Oye. Estamos en esto juntos, ¿verdad? Claro. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué van a colgar? Anida en ellos el mal Libéralos Pues así conocerán ¿Dónde está la otra apostata? A tomar por culo Te ha partido el brazo directamente ¡No! 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 A tomar por culo ¡Ayudaré! ¡No! 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 ¡Lomo! Vamos, tenemos que irnos. ¿A dónde vais? Fuera del bosque. Hay que irse. ¡Ya! La cosa es por aquí. ¡A tomar por culo! ¡Coño, pero chico! ¡Suelta! ¡Ese era el último! ¿Estáis bien? ¡Codi! ¡Sí! Hay que avanzar antes de que vengamos. No sé por dónde es. ¿Sabéis a dónde vais? Tiene que ser ahora. ¿Qué estoy haciendo? ¡Es justo a ti! ¡Joder! Estoy reventadísimo, ¿eh? ¿Crees que si lo hubiera, vendríamos aquí? ¡Venga, Lev! ¡Eso ha sido el juego que he hecho! ¡Venga, que me das pena! ¡Ve! ¡Te tengo! ¡Te tengo, Juan! ¿Esa es mi mochila? ¡Mierda! ¡No! 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 Acá es Carla Buah, ahí no pasa tampoco porque aquí Es del viejo mundo Pero, uff, necesitáis suministros No veis el bosque Toma juego de palabras ¿Juego de qué? Scars persiguiendo a Scars Increíble Serafitas ¿Qué coño has hecho? Apeitarle la cabeza No me lo digas No me importa Yo tengo dos No me importa No me importa Ojo No me importa Que continua No me importa Espe IBRA ¡Suscríbete! 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 ya voy hay que investigarlo todo estamos casi en la costa solo un poco más detrás de mí no 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 os ayudo a cruzar y abrís la puerta vale eso haremos venga te toca cuidado el brazo no 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 deprisa no 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 ap y ¿Qué tal por ahí fuera? ¿Eh? ¿Dónde os metéis? ¿Por qué me fiarías de los Skars? ¿Te queréis abrir la puerta, hijos de puta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No! ¡No! ¿Qué tal? ¡No! 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 estaba ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Mi brazo! Lo sé. Tú solo piensa en respirar. Inspira, espera. Tranquilízate. Dentro y fuera. Prueba ahí. Que no haya infectado. ¡No se abre! ¡Pruébalas otras! ¿Hay suerte? ¡No! Aquí. Entremos antes de que alguien los vea. ¡Cierra! ¡Venga, ayúdame! Solo hay que entabrillarlo. Vale. ¿Sabes hacerlo? Corta eso en tiras. Échate. Voy a moverlo, ¿vale? Vale. ¿Lista? ¡Guau! Hacer un cabrecillo. ¿Cómo te llamas? ¡Abi! ¡Abi! Gracias por bajarme. Hay mucha gente por esta zona. Esté como esté ella, tendréis que iros mañana. Nos irá bien. Sí. Bueno. No tengo munición, no tengo munición, no tengo munición. Tengo una bala. Que será para pegarme un tiro en la sien. Muy bien. O bueno. El acuario está. Vamos. Sí, hombre. Sí, hombre, claro. Sí, hombre claro. e no sé cuánto tengo para ser en de guarda y no y y y y y y y y Te tengo. ¿Y esto cómo voy? 39, me faltan 11. Vale, he venido por aquí. Me he metido ahí. Voy para allá. No hay nada. ¿Será para arriba? Sí. No hay nada. No hay nada. Alagarte. ¿Por dónde vas? Me mató. No hay nada. 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 Vale, ¿y por dónde voy? Por aquí no. Ah, por aquí. Pues no. Por aquí y por aquí. Se me tira el agua. Hasta luego, Lucas, ¿no? Pienso. ¿O no? Venga. Pues no. Estoy en la puta mierda de vida, de munición. No, no. Y no puedo construir botiquines. No, no, no. No, no. Mientras dormía. Joder. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo irá? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! no Y otra manera, que es genial. Gracias. Gracias. Hola. ¿Lo logré? ¿Lo logré? ¿Lo logré? ¿Lo logré? Gracias. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, macho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, macho. 1, 2, 3, 4, 5, 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 macho. Me quedan tres Uno Dos Y tres Y tres Gracias. No. Vale, ya se me queda el tambaleante. Allá vamos. Venga, otra vez. A ver. No sube, eh. Qué raro. Ah, por ahí arriba. El siguiente nivel. Vamos para arriba, a ver. Vamos a hacer algo por aquí, antes de dar la vuelta. No. 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 al acuario. O eso creo. ¡Acuarium! ¡Owen! 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 ¡Owen, venga! Tiene que estar por ahí detrás. ¡Cerrado! 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 ¡Vale! ¡Por donde voy! válvulas ya no se pueden me marca por ahí ah coño que no la había visto es que no había visto la ventana rota y la cuerda para que llevas cuerda pues nada la cuerda me la tengo que llevar para algo amigo vale el primero es esto vale ahora la cuerda no se si ha llegado no ah coño se supo por ahí ya está no ah no llevar ahora si entiendo que es por ahí pero vamos a ver antes no como me des la brasa por lo del cristal vale aquí está tu mochila es sangre es sangre vale creo que es ahora cuando va a ver como Eli ha matado creo hola hola Owen Owen maldición maldición ¿Cómo no? ¿Bowen? ¡Mierda! ¡Qué cruel! Isaac te ha mandado a por mí. No es cierto. ¿Qué es esto? Para arreglarlo, debo desmontarlo. Ya veo. ¿Quieres? Paso. Tú misma. Dani ha muerto. Lo sé. ¿Me dirás qué pasó? Nos ocupábamos de un campamento. Aparecieron un par de escas y... Le di a uno en la cabeza, de lleno. El tío cayó. Y su arma seguía ahí. Aunque no la cogió. Se giró hacia mí. Estaba... Cansado. Estaba... Listo. Maté mucho a Scars. Y... Mierda de tío. Y no pude. Y claro, Dani se puso como una puta furia. Le dije que se acabó. Que lo hiciera él si quería. Y va y me apunta con el arma. Forcejeamos y... Al principio ni sabía quién se había llevado el disparo. ¿Te defendiste? Déjalo. Puedo arreglarlo. Hablaré con Isaac. Estoy cansado, Abby. No quiero seguir luchando por una tierra que no me importa, ¿sabes? Iré a Santa Bárbara. ¿Te irás por un rumor? Es más que eso. Los luciérnagas nos están reagrupando. Se han ido. Una pista. Solo eso. ¿Qué hay de mí? Aquí estará bien. ¿Qué hay de mí? No hagas eso. ¿El qué? Tratarme como si estuviera loco. Tú estás como yo. Si los luciérnagas están en Santa Bárbara, entonces yo iré en la dirección opuesta. ¿Qué? Nada. He madurado. Debes probarlo. Sí. ¿Y cómo lo hago, Abby? Bueno. Voy a por los que mataron a mi familia. Huele a lote. ¿Y me los cargo? ¿Puedo torturarlos hasta que no les quede... A ver. Estaba clarinete. Estaba clarinete. Toca, Paul, vete. Es de Castellón de la Plana, Abby. ¡Ay! ¡Copo atrás! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esas putas crías Mierda Tengo que salvarlos antes de que sea tarde Bueno, yo creo que aquí es un buen momento para dejarlo Seatel 2, segundo día, antes de empezarlo Casi dos horas y media de directo Pues lo dejamos aquí Venga, hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!